¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy, 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 muy bien. El día de hoy vamos a estar jugando a Fall Guys. Nunca jugué, es la primera vez que voy a jugar, así que vamos a ver cómo nos va. ¡Let's go! Bueno, empezamos con un error. Bueno, al parecer ya está todo bien. Nada, descargando contenido. Bueno, al parecer está cargando el juego. Nunca jugué Fall Guys, no sé de qué se trata. O sea, sí he visto un par de gameplays, pero no sé los diferentes niveles. Sé que está muy bueno que podés agarrar a personitas y tratar de hacerlas perder. Eso está bueno. Nada, más adelante quiero jugarlo con muchos amigos, así nos divertimos un poco. El primer juego es Fiebre Medieval. Medieval, está ok. Dice, sortea los obstáculos. Medievales y corre hasta la meta. Ok. Ahí está la llegada. Vamos. Yo soy el naranjita ese que está marcado. ¡Let's go! ¡Exacté! Ok. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ah, ese! Ok. ¡No! ¡Dale, para ti! ¡No! ¡No! ¡Eh, güey! Es difícil. No generaste esta parte. ¡Pero correte! ¡Esta! ¡Eso! ¡No! Si me te caes... ¡Ay! Tienes que volver de principio. Ahí está. Hay gente que ya es muy pro y ya sabe todo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Let's go! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No sé cuántos clasifican en este. ¡No! ¡Ah! ¡Parete, parete! ¡Parete! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Let's go! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Correte! ¡Sí! ¡Sí! ¿Clasificamos? No, creo que no. No, clasifiqué. ¡Uh! ¡Sí! ¡Clasificamos! Igual creo que termine como casi último. ¡Uf! ¡Avanzamos! ¡Sí! Al siguiente juego, este es el telelis, telelisilla, telelisilla, salta por los agujeros para conseguir puntos, ok, 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 ok. Ah, otra vez el que consigue más puntos, es el, ah, puede ser, el que haga más puntos puede ser el que se clasifique. ¡Go! ¡No! ¡No! ¡Puntos, uno de quince, ok! ¡No! ¡No, me escucho! ¡Ah! Tengo que hacer, el que llegue al primero a quince clasifica, ok, ok, ok. ¡No! Pero ahora no clasificó a nadie. ¡Uh! ¡Let's go! ¡Eso! Me faltan solamente... ¡Uh! ¡Me faltan solamente dos puntos! Lo hice bastante rápido. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ego, está, me encanta este juego! ¡Es buenísimo! ¡A ver, ahí! ¡No, Kevin! ¡Por Dios! ¡Épico! ¡Yes! ¡Aca van delirianos a un montón de personas! ¡Quedamos doce! Así que ahora somos doce personas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se evite? Dice... De puntillas. Evita las baldosas falsas si encuentran los caminos ocultos para llegar a la meta. A ver... A ver... A ver... Bueno, ese ya sabemos que no. Es por acá, es por acá, es por acá. Por ahí... ¡No! Hay que esperar a que alguien avance. Por ahí no era. ¡Vale! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Uh! ¡Dale! ¡Avance! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Avancemos! ¡Uh! ¡Ve por acá! ¡No sé cómo se puede empujar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¡Me empujaron! ¡Ahí está rápido! ¡No! ¡Me caí! ¡No, no, 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 no! ¡Puedo perderse! ¡Pasa rápido! ¡Pasa rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que los he evitado! ¡Sí! ¡Uf! ¡Quedamos 8! ¡Queden nervios! ¿Viste cuál? ¡Ah! ¡Este! Creo que es algo que va como girando constantemente Eh... Y evitar tipo los... ¿Cómo se dice? Eh... Los obstáculos Acá te podés mover de lado a lado O sea que no está mal O sea... ¡Ah! Hay que cruzar O sea... Cruzar todos los lados Ok, ok, ok Ok, ok, ok Estamos bien, estamos bien Ahí está Vamos a pasar más acá Eso No te caigas Dice Ya quedaron Eliminados 5 Ahí está Estamos bien Estamos bien Acá hay que ir para otro lado No nos paré ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Aliminado! ¡Quedamos eliminados! Igual muy bien para nuestra primer partida O sea... Muy, muy bien ¡No!